Y vamos a continuar empezando por esa encuesta de Tezanos. Atención que dice Tezanos, irrumpe en campaña y dice que el Partido Socialista roza la victoria y podrá alcanzar a mayoría absoluta con su mar. Miren la encuesta de Tezanos, ojo que es muy importante. Por primera vez le dan ganador neto a Fijó, en una encuesta, bueno, va entre 122 y 140. Pero ojo, que mire lo que le dan a Sánchez, 135 escaños, a su mar, 43 y 50, está totalmente abultado. Y al señor Bascal entre 21 y 29 escaños. Ojo que Tezanos manipula las impuestas con una primera intención. La intención de que si pasa algo extraño, diría, ya las encuestas lo dirían. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Graciano Palomo. Buenas noches, don Graciano, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, sin entrar en detalles. Don Graciano, el señor Tezanos, que tendría que, no solo tendrían que quitarle cuando llegue Fijó al gobierno, sino habría que pedirle responsabilidades por lo que está haciendo, responsabilidades penales, entra en campaña con una encuesta que llama muchísimo la atención y que asusta muchísimo. Bueno, sí, pero en realidad hay que aplicar la vieja máxima del viejo periodismo, ¿no? ¿Quién dice qué? Y el que dice qué, pues es un señor totalmente desacreditado por él mismo, por cierto, por él mismo, porque simplemente cogiendo las dos últimas encuestas recientes, sobre todo la del 28 de mayo, ¿no?, donde también anunciaba algo similar en relación con las próximas elecciones generales del 23 de julio, ¿no? Bueno, a mí de Tezanos lo único que me preocupa es el dinero público que malgasta, ¿no? Bueno, el resto no lo doy absolutamente ninguna importancia. A él, como diría un clásico, se la bufa, porque, bueno, tiene muchos años y que no es ningún demérito, dicho sea de paso, pero se le ha visto el plumero desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, hay que recordar aquellas elecciones anticipadas de Ayuso, las elecciones en Andalucía, las últimas municipales donde decía que la izquierda iba a gobernar, tanto en, me refiero, en Madrid, en el ayuntamiento, en la comunidad y en el resto de los territorios. La realidad es que, bueno, pues fue lo que fue, fue una derrota sin paliativos de la izquierda y en esas vuelve a estar. Hombre, yo creo que sí habría datos para presentar algo más que, digamos, una queja o una opinión, habría datos más que suficientes porque se hace con dinero público, que debería ser sagrado, en un intento de confundir, de manipular y tal. Pero, se lo digo, voy a terminar el tema como empecé. Es que, ¿quién crea a Tezanos? O sea, es un personaje totalmente desacreditado y vuelvo a existir por él mismo, ¿no? Es un caso más de la colonización de las instituciones y el propio presidente Feijóo ha dicho que, si forma gobierno, la primera medida es destituirlo. Pero no bastaría con eso y debería tomar nota el señor Feijóo de lo que le pasó al señor Rajoy con mayoría absoluta, que levantó las alfombras porque no tenía más remedio, pero al final no quiso ningún lío, ¿no? Pero gobernar es un lío y más en las circunstancias actuales en esta España de nuestros amores que se va diluyendo poco a poco.